Este es mi línea caminando en consagrera Este es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche estoy tomando Adelante, ah, suéltate Yo quiero tu mano, yo quiero tu gris Yo quiero, tú quieres, tú quieres Eres bonita, tú quieres mi señal Es un acento de cadera, siento mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi escola Te quiero en mi chica, yo quiero las horas Tú quieres mi señal, tú quieres esta mi cadera Siente mi cadera Sientes el mar, es que vas a amar Es que vas a amar y te vas a usar Es que vas a amar y te voy a amar Yo tengo mi beso, es puro interés Yo estoy tranquila, aquí mirando con satélite Yo soy la chica de la arena, ya está buena Y si te digo que esta noche estoy tomando Adelante, ah, adelante, ah, adelante Este es mi línea caminando en consagrera Este es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche estoy tomando Adelante, ah, adelante, ah, adelante Adelante, ah, adelante, ah, adelante, ah, adelante, ah, adelante Estoy tranquila, caminando en consagrera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, ah, adelante, ah, adelante Este es mi línea caminando en consagrera Este es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, ah, adelante, ah, adelante, ah, adelante Te, ah, adelante, ah, adelante, ah, adelante Te quieres narrar Es una tica de que es mi línea de naradera Está, es que vas a ir, siento mi cadera Tú quieres esta mi coña, amadita Te quieres narrar Es una tica de que es mi línea de naradera Está, es que vas a ir, siento mi cadera Tú quieres esta mi coña, amadita Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi señal Hacia una tica de cadera, siento mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi escola Te quiero mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi señal Tú quieres esta mi cadera, siento mi cadera Estoy tranquila caminando en consagrera Son las chicas en arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, ah, adelante, ah, adelante Este es mi línea caminando en consagrera Este es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, ah, adelante, ah, adelante Te quiero en arreglar Hacia una tica de que es mi línea de naradera Yo quiero en su escena de que es mi línea de naradera Yo quiero en arreglar Hacia una tica de que es mi línea de naradera Yo quiero en su frente, siento mi cadera Tú quieres esta mi línea de tirar Es pasional y te va a gustar Es pasional y te voy a amar Yo tengo mi precia, es puro interés Te quiere narrar Hace una letra de caspidina de naradera Te deseas, me siento en mi cadera Te quieres, es también voy a amar Te quiere narrar Hace una letra de caspidina de naradera Te deseas, me siento en mi cadera Te quieres, es también voy a amar Te deseas, me siento en mi cadera Te deseas, me siento en mi cadera